¿Cómo te sientes ahora mismo? Es importante recordar que son tus pensamientos y sentimientos juntos los que crean con la ley de la atracción y no puedes separarlos. También recuerda que son tus sentimientos los que resumen tu frecuencia general y te dicen lo que estás creando en ese momento. Entonces, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Podrías sentirte mejor? Pues bien, haz lo que sea necesario en este momento para sentirte mejor.